Porque la boca de un mentiroso o una mentirosa es un foso profundo y oscuro No se puede edificar nada serio, nada duradero, nada sólido sobre la mentira Vivir en una mentira es vivir en un engaño porque vivimos una irrealidad Porque nos pintan algo que no es así Una fantasía que pronto caerá y cuando cae es dolorosa Entonces no te cases con una persona que tenga como estilo de vida la mentira Si le pongo frente a vos le miente a sus padres Frente a vos le miente a otro y te hace un ojito, picarón No una broma sino una mentira que podría ser digamos en cierta medida hasta peligrosa o dañina Ese es un mentiroso ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.